según la cual se tornó obligatorio el uso de mascarillas dentro de los comercios y también el alcohol en gel. Para hablar de este tema tenemos en línea del otro lado al Intendente de Maldonado, Jesús Bentancur. Bienvenido, Bentancur. Buenos días, un gusto estar nuevamente en el programa y como siempre a las órdenes. Muchas gracias. ¿Por qué fue necesario hacer esta resolución? ¿No se estaba respetando el uso de las mascarillas dentro de los locales comerciales? No, se había bajado un poco la guardia, mucha gente de repente en Punta del Este, en La Mansa, caminando o tomando sol y la mayoría sin tapabocas. Entendimos que se había disparado el sistema de los contagios. Nosotros estamos a días de una nueva temporada turística, de un nuevo verano y evidentemente al Departamento de Maldonado como Departamento Turístico, si nos escapa de las manos el tema de la pandemia, evidentemente tiene varias facetas importantísimas y que nos significarían enormes retrocesos. En principio, que si esto se dispara para Maldonado es tremendo, porque la gente que pensaba venir de vacaciones a Maldonado no lo va a hacer. En segundo lugar, toda la cantidad de gente que tenemos hoy en Maldonado, ya que tenemos más de 15.000 personas que están viviendo acá y que pertenecen a países como Argentina, Brasil, Paraguay y algunos europeos, lógicamente que si nos transformamos en un foco tampoco se van a quedar acá. Y por otro lado, de la mano de esto vienen los cierres de los comercios y de la mano del cierre de los comercios vienen los despidos de los empleados y la falta de trabajo que evidentemente con un verano que ya viene con complicaciones porque va a ser de turismo interno, más toda aquella gente que pueda venir porque tiene documentos y ahí incluimos europeos o latinoamericanos y también incluimos a miles de uruguayos que andan por el mundo y que sin ninguna duda en esta oportunidad, cuando vacacionaban en otro país, en esta oportunidad lo van a hacer en Uruguay. Entonces tenemos que tener claro que cuidar la salud del departamento de Maldonado es cuidar al país y a nosotros nos va la vida en este pueblo. Se puede decir que hubo un quiebre entonces este fin de semana en la aplicación y en el control de las medidas recomendadas para la pandemia. Justamente este fin de semana estuve por allí y presencié una discusión en la puerta de un supermercado donde a una pareja no la dejaban entrar a los dos juntos al comercio y decían, no, pero vinimos ayer y nos dejaron pasar. Decían, bueno, no, a partir de ahora vamos a ser más estrictos en el control. Bueno, o sea, ¿realmente hubo como un hito en este fin de semana en cuanto a cómo se van a controlar las recomendaciones? Esa es la idea. El fin de semana este se puso en práctica. La resolución la sacamos sobre los últimos días de la semana pasada en base a lo que estaba ocurriendo, en base a lo que veíamos, en base a que evidentemente subió el número de personas con COVID en el departamento de Maldonado y lógicamente en base a que estamos a boca de temporada, ¿verdad? Entonces, no solamente lo hicimos pensando en la gente que entra a un comercio, también la gente que atiende el comercio y en el día de mañana posiblemente lo saquemos para el transporte, estamos viendo algunos temas legales, lo saquemos para el transporte el día de mañana y hoy a las 11 de la mañana estamos citando a una conferencia de prensa para tomar algunas medidas más también que tienen que ver con la salud del departamento y tienen que ver con el futuro del departamento. Bentancur, en lo que tiene que ver un poco con lo que es el clima de hacer turismo, eso puede llevar a que la gente se relaje. En esta temporada, que es una temporada compleja, la forma en la cual uno se aproxima a esos turistas va a tener como un mensaje reiterado, concreto, para que la gente de alguna manera se concientice porque quizás es parte de ese relajamiento que la gente está buscando como aislarse de lo que es la situación real cuando en realidad tiene que ser más consciente que nunca. Es cierto, claro que sí. En definitiva, la gente con la llegada del calorcito ya piensa que el COVID se desapareció y que bueno, vamos a la playa, vamos a disfrutar, vamos a tomar unas vacaciones, vamos los fines de semana para Punta del Este, para Piriápolis, para José Ignacio y realmente, bienvenidos sean todos, pero dentro del marco de los protocolos realmente nos están señalando y yo creo que irnos de ese marco nos está significando muchos pocos más en todo el país y nosotros en el departamento de Mandarau creo que estamos en el tiempo bisagra justo para la contención y para que la gente tome conciencia de que acá en el departamento de Mandarau que sean bienvenidos todos, que disfruten, que vayan a la playa, que caminen, que tomen aire, que realmente se distiendan, pero dentro del marco del protocolo que tiene que haber, es verdad, con el uso de tapabocas que es lo que lo ha dicho el propio presidente, la única vacuna hoy que existe es el tapabocas y después cumplir con algunos protocolos básicos y de cercanía, digamos, de distancia social que nos va a ayudar a todos porque en definitiva yo a veces los veo por un punto del este centenar de personas caminando, haciendo ejercicios, todos juntos, ¿verdad? Se cruzan en la mansa, grupos importantes de gente caminando, que no, etc. Están haciendo ejercicios por un tema de salud y no usan tapabocas. Yo sinceramente esas cosas no las entiendo y más no las entiendo cuando esas personas de repente tienen determinada edad que saben que es grave para ellos y llegan a tener un positivo, ¿verdad? Entonces, esas son las cosas que realmente nos están preocupando y creemos que hoy, esta semana y la semana que viene, es el tiempo que tenemos para hacer entender a la gente que bienvenidos sean todos amaldonados, pero dentro de la estructura de un protocolo estricto que nos cuidamos todos. Bentancur, en los primeros días de noviembre el Grupo Asesor Científico en horario dio una de las pocas conferencias de prensa de las que tuvo en estos meses de pandemia y dijeron lo siguiente, no tendemos que haya ninguna necesidad de disminuir los espacios públicos, apelamos al comportamiento social correcto para no comprometer la calidad de vida. Sin embargo, Maldonado, a pesar de las recomendaciones del Grupo Asesor, algunos espacios públicos continúan cerrados, entre ellos los parques. ¿Por qué se toma esa decisión de la Intendencia? Bien, los parques, por ejemplo, el Parque de Jagüey que es un parque que remodelamos, que quedó estupendo, que la gente los fines de semana lo llenaban y entre semana también, y lógicamente que en temporada estaba todos los días lleno de la Intendencia. Ese parque puntualmente, por ejemplo, entran por día 2.500, 3.000 personas. O sea, padres con sus chicos moviéndose de juego en juego, sin la posibilidad de nosotros de limpiar los juegos entre que entra y sale alguien, porque son 2.000, 3.000 personas que hay permanentemente allí usando los juegos, y es imposible. Pero si decimos, bueno, van a entrar 300 personas. Nosotros sabemos que afuera del parque, en los espacios alrededor, va a haber 2.500 personas que están incontrolables también. Entonces, en esos casos, veremos de qué manera vamos abriendo algún parque y con qué protocolos como para que no sean realmente un elemento distorsionante de lo que nosotros queremos. Y eso, ¿cuándo se va a tomar esa decisión? Porque en realidad, de alguna manera, aumentar el número de espacios públicos descomprime, por ejemplo, la Rambla, que los fines de semana se satura en Maldonado, sobre todo en Punta del Este, y generar esto, quizás sí podría generar alguna aglomeración concreta, pero se podría como controlar por parte de los guardaparques o generar algún protocolo en ese sentido y descomprimir un poco la situación en algunos espacios públicos. Eso no se está considerando. Se está considerando los parques generalmente son para la familia, van con los niños, los papás, los abuelos, los tíos, con los chiquitos, ¿verdad? Y los espacios como Punta del Este, que la gente va por los pobres, por costumbre, a tomar mate, a caminar la gente por el entorno de Punta del Este, eso es otro público realmente, y aquellos que se quieren cuidar lo hacen, de repente pasean pero en su vehículo, en su auto, en su moto, pero no se aglomeran. El problema es cuando se forman grandes grupos, comparten un mate, no tienen tapabocas, están practicando deportes unos a bravo de los otros y no hay uso de tapabocas, entonces, ahí sí son los grandes problemas. Y otro gran problema que estamos teniendo pero que estamos dominando son las fiestas, ¿verdad? fiestas que realmente no tienen permiso de la Intendencia ni del Ministerio de Salud Pública y que se están contactando a través de las redes y de repente media hora antes de la hora dicen el lugar donde es. Nosotros tenemos varios equipos ya conformados por gente de Higiene y del Ministerio de Salud Pública junto con Jefatura de Policía para ir directamente a esos lugares, retener los equipos de música, si es necesario pasar a la salida. Esos son las... ...de tratar de que no sucedan estas cosas porque en definitiva son las que están causando más daño y lo vemos a diario en todos los informativos. Claro, pero entonces en concreto no hay una fecha para... porque la temporada de verano es apremiante, no hay una fecha concreta para reactivar los espacios públicos en Maldonado en ese sentido. No, no, ya algunos lo habíamos evaluado, ejemplo del Parque Lusich, lógicamente con un protocolo, posiblemente sobre el 12 de diciembre se abra Pueblo Gaucho y en esa medida y siempre con un orden y viendo cuál es el resultado iremos abriendo paulatinamente. Pero se están... ¿Cómo es el asesoramiento en cuanto a tomar esas medidas? Pensando en lo que planteaba Facundo recién, en realidad la recomendación por parte del GACH ha sido en realidad todos los espacios públicos usarlo lo más posible porque los contagios en los espacios públicos son ínfimos en relación a los que ocurren en los espacios cerrados y si pensamos en el Jaguel, por ejemplo, también en los niños se demuestra que se han enfermado menos, la situación termina siendo menos grave y también contagian menos. Entonces, en ese sentido ¿cómo lo está manejando la Intendencia a nivel del asesoramiento? Y en esta semana pasada estuvimos manteniendo reuniones para ver algunos protocolos y evaluarlos por el Ministerio de Salud Pública y yo creo que el gran espacio público que tenemos nosotros son las playas, ¿verdad? Esos espacios indudablemente son los que tenemos que cuidar también con la distancia social pero eso es que están todos abiertos. Tuvimos en algún momento que cerraba playas, ustedes lo recordarán, pero en este momento están todas las playas abiertas, nosotros tenemos 100 kilómetros de playas, lo que tenemos que ver es cómo las cuidamos, cómo contenemos la aglomeración de gente en determinadas playas, pero lo estamos haciendo de una manera coherente, ¿verdad? Nos hemos reunido con los administradores de los edificios, con quienes representan a los restaurantes, a las inmobiliarias, para que cada uno desde su lugar tenga, digamos, un funcionamiento que prevea con sus clientes de manera de que estén aconsejándolos de determinada forma de cómo comportarse en determinados espacios públicos. Y creo que ese es uno de los temas que es de boca a boca y que evidentemente vamos a tener que usar mucho independientemente de todo lo que es a través de la prensa, ¿verdad? Intendente, muchos de los extranjeros que llegan a Uruguay, argentinos, pero también de otros países, el lugar que tienen de residencia o donde van es a Maldonado. ¿Están cumpliendo la cuarentena? ¿Lo pueden controlar? ¿Tienen los recursos para hacerlo? ¿Cuál es la experiencia que han vivido hasta el momento? Bien, nosotros en realidad como Intendencia no tenemos la posibilidad de hacerlo, pero sí lo que vemos es que muchos extranjeros entran con un hisopado negativo y a las 48, 72 horas están dando un positivo. Ahí estamos viendo que hay algo que no está bien. Esos hisopados por los que entran mucha gente no son realmente verdaderos. Por otro lado, muchísima gente que entra deja sus varícas en el departamento, en la casa o en la chacra y sale a hacer compras, a almorzar, a cenar y eso lo vemos permanentemente y está siendo denunciado por la gente de los edificios, administradores, por los propios vecinos que ven que llega alguien del exterior, deja sus cosas y sale. De manera que nosotros hablamos en la semana pasada sobre el viernes con el ministro del interior para que nos permitiese hacer con jefatura de Maldonado un pool de acción, digamos, acompañado también lógicamente por el consejo del ministerio de salud pública para salir la intendencia con jefatura de policía que es el ministerio del interior y son las únicas personas autorizadas a pedir documentos o a golpear, digamos, para pedir un documento en un departamento para ya armar equipos en esta semana y salir con la declaración jurada por la cual entra el país toda aquella gente que venga a Maldonado junto a este Piápolis José Ignacio y todo el departamento de Maldonado tener equipos para ir a constatar si realmente están en el lugar si están haciendo la cuarentena o no y de lo contrario ya directamente jefatura de policía comunicaría a fiscalía la falta de esa persona en determinado lugar porque hay una declaración jurada que evidentemente tiene un valor ¿no? ¿Hoy no tienen esos equipos todavía funcionando con el nivel que necesitarían? No, porque ahí lo hace la jefatura de policía que no había casado ¿verdad? Nosotros lo que le vamos a poner a disposición son funcionarios municipales y vehículos que lógicamente va a ampliar la posibilidad de llegar a muchísima más gente entonces de esa manera indudablemente vamos a controlar a esa gente que entra y que no hace la antena y después digamos con las consecuencias que jurídicamente tengan aquellos que no lo hacen Perdón yo quiero insistir con esto Ventanguyo yo sé que se nos está acabando el tiempo pero me llama la atención que sea tan discrecional el tema de los espacios públicos considerando no solo las recomendaciones del GAC sino también lo que ha desde el Poder Ejecutivo ha recomendado de la libertad responsable acá es como tenemos miedo que no seamos responsables cerramos los espacios públicos cuando tendría que ser la lógica al revés tendríamos que abrir los espacios públicos y apelar entonces a la libertad responsable de la gente ¿no cree que debería ir por ese lado? Lo estamos haciendo en la medida que vemos que hay cumplimiento cuando hicimos la prueba con el arboretum de Lucic con un protocolo con determinada cantidad de gente que pueda entrar en definitiva nos está dando resultados y lo estamos haciendo los consultaban por la isla de Gorriti yo entiendo que con la distancia adecuada entre la gente que viaja en las embarcaciones y un cupo se va a poder hacer evidentemente lógicamente que hay algunas cosas que son más peligrosas se hablaba del pueblo gaucho que ya tenemos un protocolo como para que abra el 12 de diciembre en definitiva espacios públicos acá quedan muy pocos sin abrir salvo el Javuel que evidentemente es el más peligroso de todos pero en definitiva se van abriendo Jesús Ventancur Intendente de Maldonado muchas gracias por esta entrevista y suerte en esa tarea a las órdenes como siempre muchas gracias a usted pase bien y nosotros a las órdenes